Bueno, me encuentro aquí en el mirador del cerro El Baúl con mi esposa, mi suegra Y solo quiero que vean el paisaje de esta hermosa ciudad que es Xela Siempre que vengo aquí arriba me gusta bastante Porque se puede apreciar todo desde aquí, desde lo alto No, 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 no